Música Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que fuimos creados hace 30 años para lograr mejoramiento en la calidad de los servicios de salud en Colombia y en nuestros países vecinos. Ustedes tienen también años, muchos trabajando con los pacientes de AZB. ¿Ustedes qué hacen en realidad con los pacientes en Colombia? Lo que hacemos con los pacientes de AZB es el producto de una relación de 12 años ya en la cual hemos acompañado a AZB en un proceso fascinante que tienen ustedes aquí en el cual AZB ha hecho una evolución a convertirse verdaderamente en un agente de sus pacientes. Lo que hacemos entonces es acompañar a AZB porque AZB contrata directamente con los mejores hospitales de Colombia toda la atención de los pacientes que van a ser referidos a Colombia. Nuestro papel, además de haber acompañado al principio en esa contratación, en esas negociaciones y de asegurarnos que son los mejores hospitales, es apoyar entonces a AZB para que en el proceso de la remisión y especialmente cuando los pacientes están en Colombia, esos pacientes reciben la mejor atención posible y están siendo acompañados y tienen su entidad amiga en Colombia. Al tiempo que le damos a AZB información para trabajar ellos directamente con los hospitales en esa búsqueda del mejor cuidado para los arubianos. En el año que ha transcurrido, el 2021, ¿cómo usted ha visto que se han desenvuelto estos servicios que ustedes brinden a AZB y a los pacientes, Aruba? Pues este ha sido un año fascinante. Finalmente tenemos pacientes volviendo a Colombia. Inicialmente tuvimos un número grande que todavía continúa en este momento de pacientes viniendo a Colombia para atención de COVID. El número grande en el 2021 fueron esos pacientes, los de COVID, porque AZB con apoyo del gobierno consiguió que el gobierno colombiano abriera las puertas para esos pacientes en Colombia. Entonces lo que vemos es una atención especial para los pacientes de Aruba en Colombia que muchos otros países no consiguieron. Y es eso, el manejo de la situación crítica del paciente de COVID muy complicado. Muchos de ellos fueron enviados a Colombia en Air Ambulance con atención de cuidado intensivo dentro del avión. Nosotros fuimos creados hace 30 años, los cumplimos en noviembre, por una serie de entidades que piensan que el motor de todos los que trabajamos en el sector salud debe ser la calidad, el mejor cuido, como dicen ustedes, para el paciente. Esto fue el objetivo de ellos cuando crearon un organismo técnico, que somos nosotros, que los sirve a ellos y a todo aquel en nuestro país y países vecinos que quiera trabajar en el sector salud con el ánimo de darle lo mejor al paciente, o sea, la mejor calidad. En este momento tenemos 56 miembros activos, estos son 35 hospitales, aseguradoras, industria, hasta el gobierno colombiano y lo que nosotros hacemos desde nuestra condición de ser una entidad sin ánimo de lucro es entregarle a todos los prestadores y diferentes entidades, incluyendo aseguradoras como AZB, las mejores prácticas posibles y los acompañamos, les traemos métodos y les traemos formas de hacerlo mejor y ese es el trabajo que venimos haciendo con AZB, como te decía, hace ya más de una década. Nosotros somos una entidad muy posicionada en Colombia y en el norte del continente por ser quienes ayudamos a los prestadores a centrarse en el paciente. Eso en este momento es un término que está de moda, pero lograrlo quiere decir entender qué expectativas tiene el paciente y sus personas y conseguir que todo el trabajo que hacen en la acción médica, en el trabajo clínico, realmente se enfoque en eso también. Tenemos entonces el privilegio de ser miembro de la entidad mundial que hace calidad en salud, que se llama ISCUA, somos un miembro institucional con voz y voto. Somos socios de una serie de entidades internacionales, una de ellas se llama el Institute for Healthcare Improvement y mis colegas en Colombia dirigen para ellos unas acciones en las cuales ayudan a mejorar las instituciones que atienden en la frontera a los refugiados venezolanos, por ejemplo. Y esto lo hacemos con dineros que aporta el gobierno de los Estados Unidos para esa población de víctimas de la crisis venezolana. Entonces, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que busca servir, es nuestro mandato. Tenemos una serie de miembros que me llaman a rendir cuentas de si lo logramos o no. Tenemos una sostenibilidad financiera que logramos aún después de 30 años y de las épocas terribles como la pandemia, gracias a que hicimos el trabajo y entonces somos contratados continuamente para seguir haciéndolo. La OS es una entidad muy inusual porque nuestro norte es mejorar sin mirar a quién. Tenemos una idea a la escuela, que hace mucho mas asesinato su sangre ya los benditaones.